¡Suscríbete al canal! Hola, los secuestré y los metí en los barrios. ¡No, mentira! Hola, como pueden ver, están en los queridísimos backgrounds. Bueno, no tan queridos, pero bueno. Bueno, la verdad no sé para qué los traje aquí. Oigan, ¿por qué estamos vestidos así, güey? ¿Y mi ropa? Nah, pues es porque los traje así para jugar a mangos. ¿Para qué vas a hacer? Bueno, les deseo buena suerte muriendo. ¡Chao! ¡Ah! ¡Y por favor no se mueran a la primera! A ver, a ver, ¿soy yo o esa güey no nos tiene confianza absoluta? ¡Te escuché! A ver, ¿por lo menos nos puede decir algo que hacer? ¡Hola, chicas! Vienen, encontramos algo súper. ¿Quieren verlo? Sí, ya vamos. ¿Y los seguiremos? Creo que no nos queda de otra. Oigan, chicos, ¿no creen que falta alguien? Oigan, chicos, no estoy segura de tomar este agua. ¡Oh, no! Bueno, en algo tienes razón. ¡Hay un chingo de sol! Oigan, chicos, ¿y Julio? Oigan, sí, yo no la he visto. Oigan, sí, yo no la he visto. Si dijiste que vendría a Katrina, me empiezo a preocupar. Tranquilo, vendrá. Sé que lo hará. ¡Hola! ¡Volví! ¿Y se van a quedar aquí lamentando sus miserias o vamos a escapar? Ah, sí, claro. No, Mechín, ¿ahora dónde estamos? Parecen toboganes. ¿Cómo así? ¿Desde cuándo hay toboganes en los backrooms? ¿Y por cuándo los tiraremos? Solo hay una manera de resolver esto. ¡El último que se tira de un toboganes heel! ¡No pienso perder! ¡Lo vivo manga de heeles! ¡El Disney! ¡Espera, hermano, espérame! ¡No, quítate! ¡Yo voy a llevar un sistema! ¿Qué, esto no era amarillo hace dos segundos? ¿Pero qué? ¡Ay, pero qué rayos! ¡Cuidado abajo! ¡No, Mechín! ¿Y ya terminaste de gritar, niñita? No, no eran gritos de asustado. Eran, eran, eran gritos de valentía. Ah, sí, claro. Porque cuando me siento valiente, también grito. ¡Ayuda, ayúdenme! ¡Oigan, amigo! Oigan, ¿dónde estamos? Oye, Kata, ¿estás segura que una de estas podrá llevarnos a la salida? No tengo ni la peor idea, Katrina. No, no tengo ni la peor idea, Katrina. ¡Nop! ¡Esta no es! ¡Chicas, la encontré! Kata, no veo nada, y creo que pisé algo. Tranquila, no debe ser. ¡Ay, no hay! ¿Acaso esa es? ¿Golia? A ver, ¿alguien me explica cómo es que de un pasillo terminamos en una biblioteca? Bueno, miren el lado positivo, dice el final. ¿Qué es lo principal que hay en una biblioteca? ¡Gente! A ver, algo tienes razón, pero... ¿Algo más chiquito? ¿Libros? ¡Exacto! Busquemos libros que puedan ayudarnos a encontrar la salida. Vayamos a buscar. Hola, ¿encontraste algo interesante sobre la salida? No, solo leo un libro. Está muy bueno. ¿Quieres leerlo también? No, prefiero escapar a que... ¿Y cómo te va? ¿Encontraste algo interesante para escapar? Sí, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál? El maldito elevador que dice salida, al parecer, tiene un código secreto. El cual no está en ninguna parte cerca. Ok, mejor voy a ver a Itán. ¡Chau! ¡Suerte! Chicos, creo que lo encontré. Este libro tiene una clave. Sol rosa y flor amarilla. ¿Y ustedes dónde rayos estaban? ¡Dán tan! ¡Dán tan!